Buenas noches, Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el DNP elegiró más de mil millones de pesos para fortalecer el programa de alimentación escolar al departamento de Arauca y la gobernación lo utilizó en suministros para cocinas. Ante la crisis que se presentó en el PAE y algunos escándalos a nivel nacional se presentaron en la Guajira con la alimentación escolar, pues se tomó la decisión a través de los contratos plan que son en ese momento ya casi 10, en ese momento eran 7 contratos plan a nivel nacional, fortalecer el programa. Entonces se hizo una de los recursos de contrato plan, se destinaron a diferentes departamentos y a Arauca se le asignó un cupo de mil cuarenta y nueve millones de pesos que son recursos adicionales a lo que normalmente se gira por el sistema general de participaciones y a lo que normalmente invierten los departamentos y los municipios. En este caso pues nosotros hubo un paro de maestros, hubo algunas circunstancias que impidieron ejecutarlo en la alimentación escolar y entendemos que la gobernación quien fue la encargada de llevar el proceso licitatorio y de tomar la decisión de cómo ejecutar los recursos, pues decidió hacer un contrato de prestación de servicios para adquirir menaje y todos los elementos necesarios para la prestación del servicio de alimentación escolar. El Departamento de Planeación Nacional habían girado estos recursos, era para fortalecer este programa de alimentación escolar y debido a que fue mal utilizado los recursos, al parecer este contrato ya se encuentra en poder de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.